¡Fuerte! ¡Oye, viejo! ¡Estás muy fuerte! ¿Me prestas un poco? ¡Soy super pop! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Me encanta hacer esto! ¡Oye! ¡Me equivoqué! ¡Corre! ¡H위 qué 말이! ¡Grace Navarro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Una pequeña bola! ¡Y a ver! ¡Otra pequeña bola! ¡Y otra más! ¡Y otra más! ¿Dónde está mi bola? ¿Me están engañando? ¡Te vi! ¡Bueno! ¿Nosotros no dicen? ¡ learntos! ¡Le ранet de los moines! ¡issements! ¡ represents! ¡Pues tomé con tus manos! ¡Je te vi! ¡Eh! ¡¿ empieza aún? ¡Vamos Roz?! ¡Vamos! ¡TerminSch! A ver Voy a regar estas pequeñas esponjas Una linda flor ¡Untra linda flor! ¡Qué bien! ¡Muchas monedas! ¡Oh! Creo que esto va a explotar ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Un caramelo! ¿Me lo das? Oye, ¿me das tu caramelo? Te lo voy a quitar porque quiero que sea mío No me siento bien ¿Qué me diste? ¡Ahora vas a morir! ¡Adiós!